¡Ay, esta ropa! ¡Está hermosa! ¡Me encanta! ¡Ay, me dan ganas de comprarla! ¿Cómo se comprará? ¡Ay, no tengo idea! ¿Cómo puedo comprar esta ropita? ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, un comedor! ¡Ay, una cama! ¡Quiero esa cama! ¡Ay, qué bonita! ¡Para ser pijamada! ¡Ay, a ver cómo la podré comprar! Le voy a poner aquí cama. A ver si me aparece. ¡Ay, sí! Aquí me apareció. Esta camita le pongo aquí. ¡Ay, está bien bonita! Bueno, dice envío gratis. Y dice que me va a llegar hoy mismo. ¡Ay, se me hace que la voy a comprar! ¡Ay, sí! ¡Ay, espero que no tarde! ¡Estoy muy emocionada! ¡Guau! ¡Está súper grande! ¡Ay, le voy a decir a Ale que me ayude a armarla! ¡Ni me lo va a creer! ¡Que me llegó a domicilio! ¡Y sobre todo, gratis! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Pues como que no tengo dinero en la cuenta? Pues ya apenas ayer fui a depositar mucho dinero para esta semana. ¡Ay, no, 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 no! Esto no puede estar pasando. Ahorita mismo voy a ir para ver qué está pasando. Ok, ya, adiós. ¡Hola, mira! ¿Qué crees? ¡Órale! ¡Ahora tú! ¿De dónde sacaste esto? ¡Ah, me la compré por internet! ¿Verdad que está bien bonita, Ale? Pues sí, está bien bonita, pero ¿tú de dónde sacaste tanto dinero para comprarte esto? ¡Ah, pues no compré dinero! ¡Ay, decía envío gratis! ¡Y recibe la hoy mismo! ¡Y pues que la compro! ¡Ay, mira! ¿Cómo crees que va a ser gratis? Pues si aquí me dijeron que me acaban de descontar una cantidad de dinero. ¡Ay, Ale! ¿Cómo crees? Pero si ahí decía gratis. Y es que yo ya ocupaba una camita. ¡Ay, mira! ¿Cómo vas a creer? ¡A la cuarta! ¿Y ahora cómo vamos a comprar la comida de esta semana? ¡Ay, Ale! ¡Perdóname! ¡Yo no sabía! ¡Ay! ¿Cómo le podemos hacer? ¡Piensa, piensa! Pues ni modos, Mila. Te vas a tener que poner a trabajar. ¿Trabajar? ¿Pero en qué voy a trabajar? Yo nunca he trabajado. No sé qué voy a poder hacer. Pues vas a trabajar en aguas frescas, frutas y helados. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Y me voy a ir al parque a vender helados y refrescos! ¡Ay, está muy bonito este carrito, Ale! Pero me siento muy apenada por haber hecho compras sin pedirte permiso. Yo pensé que sí era gratis de verdad. ¿Cómo vas a creer? El envío cuando viene para acá es gratis. ¡Pero la camita no! ¡La cama tiene que tengo que pagar! ¡Ay, Ale! Bueno, pues voy a trabajar mucho para recuperar todo el dinero. ¡Lo prometo! Bueno, Mila, pues ya que nos pusimos de acuerdo para reponer el dinero, pues ¿qué te parece si te ayudo a armar tu camita? Porque está muy grande. ¿Iras la compraste? ¿Dónde tú quieres tener una hermana gemela o qué? Sí, sí, sí quiero invitar a una amiga a dormir conmigo para hacer una pillamada. Bueno, ok. Pues te voy a ayudar porque tú no vas a poder sola. A ver, déjame. A ver, déjame. ¡Guau! ¡Qué grande! Ay, no tengo idea. Si quieres saber cómo armar un juguete, primero tienes que leer las instrucciones. Ay, mira, ya ni te va a caer aquí. Mira qué grandota. A ver, deja con golos. ¡Gracias! 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 Ay, está súper cómoda esta cama. ¡Ay, ya me quiero dormir ahí! Sí, me las debo muy cómoda. Hasta me quiero agregir contigo. Ay, no, ni se te ocurra que me la vas a romper. Bueno, está bien Espero que vean más muy bien en tu nueva cama Porque mañana tempranito te vas a poner a trabajar Espero que hayas aprendido muy bien la lección Que no tienes que andar haciendo compras por internet Sí, Ale, sí aprendí Buenas noches Buenas noches Amiguitos, espero que ustedes también hayan aprendido Que nunca se tienen que andar metiendo a internet Sin el permiso de sus papás Porque nosotros todavía somos pequeños y no sabemos Ya espero que les haya gustado este video Y también la cama de Mila Porque a mí me encantó Y bueno, si les gustó, denle like Si quieren ver más, suscríbanse a mi canal Y recuerden que yo soy su amiga Ale Ale Y los amo demasiado Adiós, bye Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!